Cuando Dios da una palabra Puedes creerla con el alma Porque su fidelidad nunca falla Porque Él no se limita Ante humanas circunstancias Y si Él dijo que lo hará Así será Mi trabajo es creer Y caminar bajo la fe Y el de Dios será hacerlo Él tiene todo el poder Porque Él lo improvisa Él siempre tiene un plan Y aunque los tiempos no se presten Con todo y eso Él lo hará Mi trabajo es creer Y abrazarme a la fe El trabajo de Dios es hacerlo Él sabrá disponer los tiempos Mi trabajo es mantener la calma Y lo duro de la circunstancia El trabajo de Dios es abrir las puertas Y romper murallas Mi trabajo es creer Cuando Dios se está retando A creer en su palabra A pesar que en el hoy No ves nada No ves nada Es porque Él conoce todo Lo que viene en el mañana Y si Él dijo que lo hará Así será Mi trabajo es creer Mi trabajo es creer Y caminar bajo la fe Y el de Dios será hacerlo Él tiene todo el poder Porque Él no improvisa Él siempre tiene un plan Y aunque los tiempos no se presten Con todo y eso Él lo hará Mi trabajo es creer Y abrazarme a la fe El trabajo de Dios es hacerlo Él sabrá disponer los tiempos Mi trabajo es mantener la calma En lo duro de la circunstancia El trabajo de Dios es abrir las puertas Y romper murallas Mi trabajo es creer Mi trabajo es creer Y abrazarme a la fe El trabajo de Dios es hacerlo Él sabrá disponer los tiempos Mi trabajo es mantener la calma En lo duro de la circunstancia El trabajo de Dios es abrir las puertas Y romper murallas Y romper murallas Mi trabajo es creer Mi trabajo es creer Creer Mi trabajo es creer De la circunstancia Y romper murallas Y romper murallas Mi trabajo es creer Mi trabajo es creer Mi trabajo es creer Mi trabajo es creer Estre con la circunstancia Más seguro